Vamos a dar inicio a nuestro siguiente panel, nos comió un poquito el tiempo, pero estamos seguras que también el siguiente panel les va a interesar muchísimo, ya que está lleno de grandes emprendedoras, ¿verdad, Ana Karen? Sí, estoy muy emocionada porque voy a tener la oportunidad de presentarlas, estarles haciendo preguntas, hablar con ellas durante todo este panel, porque ahora vamos a hablar de emprendedoras en tecnología que dicen, bueno, ¿qué tal si yo no quiero ser académica? ¿Qué tal si yo no quiero trabajar en una empresa de tecnología? ¿Pero qué pasa si yo quiero ser emprendedora en ciencia y tecnología? Entonces, por eso les voy a traer, hoy les traigo 3 ejemplos de 3 chicas que justamente están emprendiendo en tecnología o lo han hecho en el pasado, tienen startups y, bueno, también las conocí a través de mi podcast, que tenemos un podcast en Epic Queen, ese no lo había mencionado. Si tienen Spotify o Apple Music o alguna de las, pues sí, de cualquiera de música, casi en todos estamos en Amazon y cualquiera, tenemos un podcast que se llama Epic Queen, así lo encuentran y pueden encontrar casi a todas las que han estado aquí en nuestros paneles, en nuestras conferencias. Entonces, primero voy a ir nombrando de una en una y ahorita que ellas se presenten en cuanto, digamos, paso a las preguntas. ¿Están listas, chicas? Ya las veo ahí abajo. Primero veo muy lista ya a Lisa Velarde, ella es, ay, me la quitaron, ella, no me la quiten, déjenme la pongo. Ella es Lisa Velarde, es fundadora y directora de Deli, 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 no sé cómo pronunciarlo, Lisa, Deli. Sí, Deli, está bien, no te preocupes. Hola, Ana, hola. Ahora les voy a presentar a Melina, ella es directora y fundadora de Homely. Hola, 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 Ana, hola, Lisa, encantada de estar por acá. Hola. Y el presento es Stephanie, también directora y fundadora de Ideas en Acción, no, espérame. Ah, dímelo, dime, Ideas en Negocios, Ideas en Negocios. Ya, casi iba a decir Ideas en Acción, porque es en acción. Y de otros, estás en Mute. Y en otros dos negocios más que ahorita nos va a platicar. Hola, Stephanie. Hola a todos, muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí con ustedes. Ahorita les platicamos de los negocios. Me tienes que platicar de todos tus negocios. Entonces, bueno, miren, chicas, primero, antes de que nada, antes de comenzar a platicar del tema, me gustaría que ustedes se presentaran. Digo, ya les dije qué hacen, pero un poquito de, empecemos por cómo comenzaron y, sí, primero por cómo comenzar, ¿no? Bueno, si quieres, tú primero, Melina. Órale. Bueno, mi nombre es Melina, soy cofundadora y directora general de Homely. Es un marketplace, el más grande en México, que conecta profesionales de limpieza con usuarios que requieran un servicio en hogares, oficinas, negocios y ahora también servicios de sanitización. Es bastante divertido el cómo empecé porque, en realidad, y siempre, y se lo platicé alguna vez a Ana, yo siempre digo, yo ni siquiera quería ser emprendedora, pero acá estamos, ¿no? Entonces, en realidad, la forma en la que empezamos fue un poco mucho la intuición de darnos cuenta que había un problema que necesitaba una solución y el por qué o el detrás de la razón principal del por qué usamos tecnología en Homely es justo por la razón de que el hecho de incluir tecnología en la compañía nos ayudaba a ser mucho más escalable, a que la solución llegara a muchas más personas. Entonces, a pesar de no haber tenido una formación como tal profesional en tecnología, pues me tocó, literalmente, un poco como entender este mundo, aprender a poder, aprender a lo que se necesita para tener en fierros y en estructura una compañía con base tecnológica para entonces poder darle una solución al problema que resolvemos hoy en día que fuera mucho más escalable y que pudiera ayudarle a muchas más personas porque, en realidad, es lo que queríamos hacer desde el principio. Oye, ¿y qué es Homely? ¿Qué no les has dicho a todos? Sí, una plataforma. Justo, lo que hacemos es conectar. Es bien sencillo. Bueno, yo siempre digo que es muy sencillo, ¿no? Es una plataforma que lo que nos ayuda es, con algoritmos de por medio, hacer como el perfecto enlace de un profesional de limpieza y ahora sanitización con el usuario que lo requiera. Tenemos planes de personal que puede estar como el tiempo completo en tus oficinas o en tu hogar, hasta también la solución de que puedas tener un servicio el mismo día, en un lapso no mayor a dos horas, en el espacio en el que lo requieras. Padrísimo. Pues, muchas gracias. ¿Lisa? Hola, hola. Yo soy Lisa Velarde. Soy la CEO y co-founder de DILI, o DILI en México. Nosotros somos una empresa completamente STEM. Creamos una tecnología desde cero para la detección temprana del cáncer y seguimiento de terapias para los pacientes con cáncer. Y la manera en cómo lo hacemos es a través de análisis de muestras sanguíneas, donde buscamos y analizamos a las células tumorales circulantes o células canceróxicas que están en los pacientes con cáncer. Entonces, iniciamos este proyecto, co-proyecto en el 2012. Entonces, ya prácticamente vamos a cumplir nueve años desde que empezamos a trabajar los tres socios. Como compañía empezamos en el 2017, que nos aceptaron en Y Combinator, allá en Silicon Valley. Y desde entonces, pues, hemos empezado a crecer. Ya somos 22 personas trabajando con nosotros. La mayoría con maestrías y doctorados en todas las áreas. Somos un equipo completamente multidisciplinario. Y la tecnología, pues, bueno, ya funciona. La estamos haciendo, la estamos probando en pacientes con cáncer de próstata. Y próximamente queremos iniciar con mamá. Padrísimo. Ay, qué padre. Qué padre lo que están haciendo. Yo soy su fan, por eso siempre las invito porque soy padre. Ustedes, al igual que fan de Stephanie. Stephanie, cuéntanos de ti y de lo que haces ahora. Muchas gracias. Digo, qué honor aquí estar compartiendo el panel con mujeres tan fregonas. Yo soy Stephanie López. Tengo 31 años. Soy de Torreón. La vida me trajo a vivir ahora a Hermosillo. Y hace seis años y cachito yo emprendí un negocio que se llama Memory. Memory fue mi primer emprendimiento. Y lo que hacemos, así como Melina, nosotros conectamos para turistas, con fotógrafos locales en más de 170 destinos por el mundo. Si te vas a Cancún, París, Dubái, o si te ibas, ¿verdad? Antes de la pandemia te conectábamos con un fotógrafo local o te conectábamos porque el servicio sigue existiendo ahorita, obviamente a un menor volumen, pero para que tengas fotos buenas, bonitas y baratas de tus vacaciones, de tu propuesta de matrimonio, de tu viaje de aniversario, de tu viaje con tus amigas. Obviamente la pandemia llega, se empiezan a complicar las cosas. Para entonces yo ya había emprendido un negocio también. Luego les pido que me traigan unas fotografías impresas en Canva. O sea, nos pasamos de nada más el servicio de la fotografía impresa. Entonces te llega a tu casa, la pides desde tu celular, lo conectas con tu Instagram y te llega un kit muy padre para que crees murales en tus paredes. Con el tiempo, yo también como Lisa, mi emprendimiento primero de Memory fue seleccionado por 500 Startups, una de las incubadoras fuertes y aceleradoras de San Francisco, con sede en México. Ya aprendí muchísimo del tema de emprendimiento. Entonces ahora abrí una consultoría para ayudar a toda la gente que quiera arrancar un negocio, de que por dónde empiezo, cómo le hago, estoy perdida, identidad, logotipo, ta, ta, ta. Entonces toda esa parte también la hacemos. Y justamente ayer emprendí mi cuarto negocio. Ya damos servicios, ya damos productos con Memory, con Rix, consultoría con ideas a negocios. Y ahorita Shula, al rato les pasamos las redes sociales. Para todos, si quieren leer un detallito de San Valentín, es una joyería de accesorios con conceptos súper, súper padres. Este, vente en México y el próximo mes ya en Estados Unidos. Entonces. Pues, por eso yo sabía. Dije, claro, por todos tus negocios. Es la novedad de ayer. Toda una emprendedora role model empresaria, más bien empresaria. Todas las que están aquí. Me encanta, me encanta, me encanta. Oigan, bueno, pues, aquí tenemos, ahorita tenemos diversas, personas diversas en el público. Y también tenemos, pues, principalmente chicas de preparatoria. Entonces, cuéntenme un poquito ustedes cuando eran niñas. Es como la pregunta que siempre hago. ¿Qué querían ser? ¿Quién empieza? Melina, Melina. Y luego, Estefán. Válgame, Dios. A ver, yo creo que fui y sigo siendo todavía esa persona a la que le pregunta, ¿dónde te ves en 5 años o 10 años? Y me da más tensión el ponerme a pensar dónde me veo porque soy como muy aferrada a las cosas que me gusta planear. Entonces, si te soy muy sincera, yo creo que no tenía tanta claridad de en dónde me veía o qué pensaba estar haciendo. Pero algo que sí, desde que estaba yo muy chavita, tenía muy claro este tema de, y muy idealista, ¿no? Como soy, de decir, es que quiero cambiar el mundo. Es que quiero hacer algo, ¿no? Que la gente allá afuera, de alguna manera, se acuerde de cómo cambié la realidad de algo en este país. Y sobre todo cuando te das cuenta que vives en un país como con tantos problemas, tan caótico, ¿no? Entonces, sí, genuinamente, creo que he sido desde siempre muy ñoña, muy intensa y muy soñadora. Entonces, como que las tres cosas se juntaban perfecto para que yo dijera, tal vez no tengo claro en particularmente dónde voy a estarme desarrollando, pero donde sea que esté, voy a hacer algo que cambie al mundo, que cambie a México, ¿no? Entonces, creo que era y sigue siendo hoy todavía dentro de Homely. Y siempre digo que Homely es como la mejor versión de cumplir los sueños de Melina en todas sus etapas en las que fue creciendo, de decir, voy a cambiar el mundo, voy a cambiar una realidad, estoy cambiando vidas, ¿no? Entonces, no como tal hubo algo que yo dijera, ay, mi dream job o mi, ¿no? Porque me daba mucha ansiedad. Pero más bien siempre tuve claro este plan de decir, quiero hacer algo que impacte, quiero hacer algo que importe, quiero hacer algo que cambie. Y hoy en día Homely es de verdad la mejor como forma de que embonen todos esos sueños de todas las diferentes etapas de Melina. Oye, pues yo escucho a Melina y haz de cuenta que parece que le preguntaron a Stephanie. O sea, y cada vez que hablaba yo estaba así con la cabeza. Porque creo que lo mejor es algo común y particular de las emprendedoras que traen como que un sueño grande. Yo siempre decía, y ahorita te contesto lo de cuando era niña, pero ya cuando era grande también alineado a eso, cuando yo tuve que decidir entre, oye, sigo trabajando de Godin o creo algo para mí de mí misma, de mí misma, para mí misma, para más personas. Yo dije, a ver, yo quiero algo lo suficientemente, el reto lo suficientemente grande que me emocione tanto, que aunque haya días cansados y haya días complicados y haya días de muchos estreses, el reto me apasiona y me levanta y me llena de adrenalina. Y esa fue la decisión. Ahora, ligándolo con la infancia, pues creo que desde chiquilla era muy intensa, me gustaba sobresalir, me gustaba realmente como que la adrenalina de crear algo que la gente le sirviera, hacer un cambio, así como dice Melina, dejar una huella en algo. Entonces, y aunque de niño, claro que no lo tienes tan claro, pero se va viendo en pequeñas decisiones a lo mejor que vas tomando. Yo me acuerdo mucho y me echan mucha carrilla que encargaba un propio libro y yo, un cuentito, yo entregaba un libro de 40 hojas porque era lo que me gustaba. O sea, detectaba mi pasión y lo hacía grandote. O encargaba una presentación de la biografía de lo que sea de personaje histórico y yo hacía una cosota. Y era la intensa y la ñoña a veces en la escuela. Pudo yo creo haber sido la nefasta y nos encargaban algo sencillito llevando una cosota. Pero como que dejando ese como entregar siempre el 110, el 110, el 110, de repente fui entendiendo pues que todas esas características se embonaban y así Memory y el otro emprendimiento, el otro emprendimiento han sido cada vez mejores versiones de esa intensidad como puesta en práctica en algo que, y lo mejor de todo, verdad que es redituable y que se convirtió en negocio. ¿Y tú, Lisa? Ay, me encanta que son tan intensas. Eso es como que lo que, ¿quién es una emprendedora? Intensa. Esos somos. Yo también soy la más intensa. Pero bueno, hoy no voy a hablar de mí. ¿O vamos, Lisa? Sí, no, o sea, tiene toda la razón. Pues todas somos líderes y la intensidad creo que es parte de nuestro ADN. Créeme que yo también era así de niña. Me metía en todos los concursos sabios y por haber. Y de cierta forma, cuando iniciamos Dili, antes de ser Dili, pues tenía 20 años, ¿no? Entonces estaba toda muy chica cuando iniciamos con lo que es la empresa para hacer una tecnología para detección de cáncer. La verdad agradezco mucho a mis socios ahorita que fueron los que me invitaron. Entre los tres, la verdad fue que fuimos creando esta tecnología poco a poco. Y pues, pues ya vieron, o sea, ya estamos en el 2021 y apenas la tecnología está saliendo. Entonces, pues no ha sido un camino nada sencillo y no para nada rápido, pero pues así es como se crean todas las tecnologías en STEM. Todo tiene su tiempo. Y la verdad, como dice usted, como dice Melina, todo esto es pasión. O sea, tienes que encontrar algo que te apasione para que puedas seguir por este camino durante un largo tiempo como nosotros. Entonces, chicas o chicos, los que nos estén viendo, anímense. Está muy padre este camino que escogimos nosotros de ser emprendedores. Está lleno de altas y bajas, pero se requiere de mucha adrenalina, pasión, y amigas o comunidades como las que está formando aquí a Picoin. Ay, de ahí me voy a agarrar de las altas y las bajas. Hablando de eso, ¿qué obstáculos han tenido que sobrellevar en su camino de emprendedoras? Empiezo con Estefani, que la tiene y que ya sé que me va a contestar. No sé qué vas a contestar. han habido miles de obstáculos y cada vez hay más. O sea, lo que quiero comentar, a lo mejor no sé qué amplificar con un obstáculo. Es decir, yo me acuerdo que el primer obstáculo para mí que fue un parte de aguas. Yo empecé emprendiendo a la par de trabajando para una empresa horario corporativo 8 a 8. Y Memory es un negocio que opera 24 horas porque cuando sí viaja la gente hay personas que nos reservan sesiones en Bali y en Nueva York y en París, diferentes zonas horarias. E imagínate un negocio que obviamente no puedo yo costear tener un staff internacional, al menos de arranque no podía, ¿verdad? Entonces, era estarte desvelando todo el tiempo. Yo todos los días por un año entero me desperté a las 3 de la noche, 3 de la mañana para saber que las sesiones en Europa se estuvieran llevando a cabo correctamente porque no podía yo fondear. Y como no había decidido 100% emprender, estaba entre que es un hobby que viendo la arranca del negocio era yo el ejército de a lo mejor de chinos que la gente se imaginaba en un call center. Era yo a las 3 de la mañana en mi cama con alarmas y despertándome asegurando que todo bien. Pero ese ni siquiera lo llamo como obstáculo porque les juro que cuando algo te apasiona tanto, claro que te cansas, eres humano, pero es más grande la adrenalina y es más fuerte la emoción de ver de que wow, alguien creyó en mi negocio, me contrató, confío en mí, estoy conectando a gente, esto va creciendo, no nada más son uno, ya son 20, ya son 40 clientes. Entonces, por esa parte, check, los obstáculos se vuelven como más motivaciones. Pero lo que te quería comentar es que conforme vas avanzando, los obstáculos que eran lo grande al principio, hoy volteas y dices, no hombre, te ríes. O sea, yo me acuerdo que sufrí la primera vez que la primera persona que contraté me renunció porque se iba a estudiar maestría. Yo así, ¿qué voy a hacer creyendo que la persona era indispensable y que todo mi negocio se iba a terminar porque esa persona me había renunciado? Cuando que ahorita pues entra, sale va gente, viene gente nueva. O sea, algo que era un problemón, ahorita es el día a día, digamos, de los negocios. Y así, o sea, conforme los emprendimientos van madurando, te vas a ir dando cuenta que con lo que te ahogabas, realmente estabas en un vaso de agua y las cosas buenas apenas empiezan después. ¿Quién va? ¿Quién dice yo? Mel. Yo, sí. Mira, te voy a decir justo, me encanta la forma en la que lo plantea Estefanny, pero sí, sin duda hay uno que creo yo que vale la pena y que es necesario de pronto hacerlo visible y decirlo y decir como no es necesariamente un obstáculo, pero todo el tema que hay detrás de la idea de un rechazo y de un no, en una primera etapa creo que los tomaba de manera muy personal, no? Y me los compraba y me los creía y me los regresaba como si fueran un espejo, no? Literalmente. Hoy en día y es lo que siempre ya lo digo como de chiste, no? Digo ya de pronto uno en este camino aprende a comer rechazos con una copa de vino y y darle, no? Y a lo que sigue, pero, pero sí, sin duda creo que en las primeras etapas y puede ser mucho de la razón por la cual hay muchas personas allá afuera que no se animan a dar ese primer paso por el primer no. Entonces, sin duda creo que es algo que vale la pena como comentar y decir todo mundo a todos, yo creo y ahorita si alguien no, si alguien no lo pasó, por favor, desmiéntame, pero no creo que sea así. Todos pasamos por un no y no uno por muchos. Entonces a lo mejor a veces te toma tres, cuatro, trece, treinta y dos nos el darte cuenta que no es un tema personal, que si te apasiona y estás aquí es por algo y dejarlo pasar y dejar de verlo como un obstáculo. Pero sin duda fue algo que a mí muy de manera personal en un inicio me costaba muchísimo y lo veía justo como como un freno, no? O sea, había veces que de verdad yo desperté a veces es que no puede ser otro no, o sea, otro alguien decirme estás loca, otro alguien decirme no, o sea, eso no tiene sentido, otro alguien decirme por qué te estás metiendo en eso, es un relajo, no? Entonces creo que sí vale la pena decirlo y ser súper frontal con el hecho de te van a rechazar y te van a rechazar no una, diez, doscientas veces, pero tienes que aprender a tomarlo no de manera personal y aprender a entender cuál es el aprendizaje detrás de ese no, porque siempre creo yo que en esos nos puedes sacar un poquito más de carnita y entender el sí, no? O sea, él es un no por el momento o no por ahora o no por qué, no? Entonces creo que creo que de manera muy personal es y ha sido y fue el obstáculo más fuerte que tuve yo en el inicio. Hoy te digo, afortunadamente he cambiado la forma de tener acercamiento hacia ese obstáculo en particular, pero es algo que va a pasar y que creo que todos tenemos que dejarle de tener miedo a ese rechazo inicial. Aparte digo complementando esto, no sé si coincidan conmigo, pero cada no te acerco un sí. O sea, cada no, cada no estás más cerca de un nuevo sí que donde ya estabas cuando era puro nos. Porque mejoras algo, porque lo cambias, porque titeras, porque lo que tú quieras, pero cada no, créeme, estás más cerca del sí. ¿Tú qué opinas, Lisa? No, hombre, que si te contara de nueve años todos los no, sí, que hemos recibido desde porque soy mexicana, desde porque soy mujer, que porque todavía estoy en mis 20, este, por N motivos, no me han dicho no. Este, pero como dice Melania, o sea, realmente se trata de, ok, eso es un no, pero pues hay que buscar el sí. Y lo que quiero agregar a la plática de los nos es que muchas veces los sí no están localmente. Entonces, uno como emprendedor tiene que pensar siempre global. O sea, todos los emprendedores, chavos, somos ciudadanos del mundo. Entonces, no tenemos nacionalidades. Para nuestro, nuestro ser, nuestro día a día, siempre tenemos que buscar el sí en el mundo, chavos. O sea, por ejemplo, para nosotros, las inversiones que hemos conseguido, puedo decir que el 99.99 por ciento del dinero que hemos levantado no viene de México. Y es muy triste, ¿no? Porque estás hablando que es una tecnología que tiene un impacto global, o sea, en cáncer, dices, porque el gobierno no está invirtiendo, ¿no? O porque los inversionistas privados no lo están viendo. Pero no importa. O sea, cuando tú crees en lo que estás haciendo y sabes que lo que estás haciendo va a tener un impacto que va a ayudar a salvar vidas literal, pues dices, pues, 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 pues vale que eso, O sea, lo que piense cada quien, lo que piensen los gobiernos, hay que buscar el cómo, si no. Y en nuestro caso lo buscamos en Estados Unidos, lo buscamos en Europa, que fue donde conseguimos apoyos. Entonces, este, por eso la importancia de salir de tu zona de confort, que es tu ecosistema local y vayan y busquen el mundo, chavos. No, hombre, es que también tú tienes una empresota, o sea, vayan y busquen la de Lee, o sea, de Lee, nunca puedo pronunciarlo, pero se escribe D-E-L-E, de Lee, de Lee, o de Lee. Sí, con doble E. Con doble E, D-E-E, vayan y búsquenlo. Pero sobre esto, Lisa, y me quiero quedar aquí contigo, que algo importante que no nos está hablando del dinero, estoy tocando un punto muy importante, y es que siempre que hay paneles de mujeres, no sé por qué nunca tocan de que temas de dinero, y es lo más importante, es lo más importante, es la gasolina, prácticamente, si no, no avanzas. Con dos emprendedoras, y a mí siempre me preguntan, oye, Ana Karen, es que quiero emprender, pero no tengo dinero, ¿cómo le hago? Quiero que me cuentes, ¿cómo fue la primera vez que ganaste dinero, obtuviste dinero para tu empresa, y cómo lo hiciste? Te van a reír, yo iba a preguntar. Literal, o sea, de Lee existe, porque en el 2012, cuando estábamos en la clase de emprendedor, tomando los cursos para poderse graduar, y me invitan a formar parte de la empresa, o sea, lo primero que pensé es, wow, cáncer, o sea, se requieren varios millones de dólares, para poder sacar adelante este tipo de tecnologías, entonces, pues yo era una alumna becada, pues no tenía acceso a ninguna forma de capital, o sea, no era como que le fuera a pedir a mis papás, o al revés, la doble E va al final, entonces, D, E, L, doble E al final, perdón, este, entonces, ¿qué hice? Se aprovechó una oportunidad que se me, perfecto, que se me presentó, que fue un elevator pitch, no sabía que existían a los 20 años, todavía no yo lo llevaba en las clases de negocios, este, pero un elevator pitch es cuando tienes la oportunidad de presentar un proyecto a un ejecutivo en un elevador, para que te funde o no tu proyecto, entonces, literal, Lee hice a 20 años que todavía no sabía mucho de lo que se estaba metiendo, tuve la oportunidad de hacerle un pitch al CEO de Heineken, Jimbo Baxter, y entré al elevador del tecnológico, y el elevador del CEDEF tiene más o menos 12 pisos, entonces, me invitó a pasar junto con él, y todos los ejecutivos del tecnológico, a que le pichara la idea, o sea, ya ni siquiera modelo de negocio, ni modelo de pricing, ni cómo íbamos a conseguir dinero, no, era simplemente la visión que teníamos nosotros, de que si nos apoyaba, la tecnología que íbamos a crear para ayudar a salvar vidas, entonces, después de que le piché la idea, literal, la pura idea, se me queda viendo, y me dice, ah, ok, bueno, y qué quieres de mí, y yo, pues, en lo que me puedas ayudar, me va a facilitar la vida bastante, o sea, si me puedes dar algún consejo, me puedes conectar con alguien, me das dinero, inversión, lo que quieras, y él me respondió, ok, you got it, lo tienes, tienes una tarjeta, y yo, what? o sea, así de sencillo, conseguimos más o menos 50 mil dólares, por parte de Heineken, y Fundación FEMSA, y fue con lo que empezamos a arrancar, y para todos los que son estudiantes, aprovechen que son estudiantes, hay muchas convocatorias allá afuera, para fondo perdido, para estudiantes, de licenciatura, maestría, o doctorado, aprovechen esas convocatorias, es dinero, literal, bueno, no es gratis, porque le tienes que invertir mucho tiempo, pero es dinero que te va a servir, para construir tus primeros prototipos, tus MVP, tu minimal value product, y lo lleves al mercado, entonces, de que hay dinero allá afuera, hay dinero, el chiste es buscarlo. ¿Quién? Stephanie. Oye, qué padre historia, la realidad es que, a mí me gustan mucho los negocios, en los que yo no invierto capital, o sea, de hecho, ninguno de mis cuatro negocios, al día de hoy, yo le he puesto un peso de mi bolsa, y es como que una línea que ya me gustó, qué padre, ¿verdad? Y qué fácil, pero bueno, la realidad es que Memory, es una intermediación, o sea, conectamos turistas con fotógrafos locales, no hay inventario, no hay realmente gastos fuertes, para que el negocio operativamente se dé, ahora, de arranque, lo que yo hice fue, a ver, empecé a pensar, como en, por sentido común, en cómo podía hacer, dar a conocer esta idea de conectar turistas con fotógrafos locales, vivía yo en, parece entonces, en Monterrey, en San Pedro, que es una sociedad como que se pone mucho de moda las cosas, y luego la gente la anda copiando a la gente, entonces, eso a mí me sirvió muchísimo, ese contexto me ayudó a poner de moda esto en Lunas de Miel, y luego Fulanita lo platicaba, subía sus fotos, y pues no vendemos aguacates, o sea, vendemos que es algo súper sexy, súper atractivo, de que la gente lo comparta, de hecho, éramos un negocio para que la gente presumiera que viajaba, entonces, ahorita estamos al contrario, ahora la gente viaja sorderamente, y antes era de que quiero viajar para tomarme una foto, para subirlo, así es como el negocio comienza, yo trabajaba, como les comento, en el mundo corporativo, y empecé a hacerlo a mi sentido común, una página en Wix, estamos hablando de hace casi seis años y medio, conectar turistas con fotógrafos a través de WhatsApp, y luego se me ocurrió decir, a ver, le voy a escribir, yo me gradué del Tech de Monterrey, al director de sistemas, y le voy a decir que me presente a su mejor estudiante, por si quiere hacer este proyecto como prácticas, tal cual, me tocó la suerte, el saberme mover, el saberme manejar, un chavito súper habilidoso, que me desarrolló la primera interfaz de plataforma web, para que la gente pudiera hacer sus reservas en línea, hasta el momento, seguía sin pagar un peso, a él realmente le pagué una bonificación, con el dinero que ya me había entrado de reserva de sesiones, de que lo di a conocer primeramente con mis amistades, y mi círculo, digamos, de gente de primera como interacción, y así el negocio solo fue arrancando, fue arrancando, fue arrancando, al año que ya me decido 100% a emprender, alguien me dice que alguien conoce a alguien, que si aplicas a un fondo, en México te enseñan cómo escalar tu negocio, y aparte te dan 65 mil dólares por la idea, y yo, no, pues suena padre, yo no sabía lo que significaba startup, yo no sabía lo que significaba investor found, yo no sabía nada de esos temas, simplemente traía una idea muy clara, es súper, súper importante este pitch, de saberlo explicar, yo tuve que mandar un video, llenar un formulario, y así fue como me hablaron, y me dijeron, ¿sabes qué Stephanie? Quedaste seleccionada entre 800 emprendimientos de Latinoamérica, solo seleccionaron a 16, entre ellos Memory, y así fue como el primer capital, y el único que he recibido en inversión, llegó al negocio, después de eso ya todo fue reinversión del propio negocio, y listo, así fue. Gracias, gracias Steph, y Mel, cuéntanos tu historia de un inicio. Híjole, que te dieron dinero, cuéntanos. Pues en realidad, en realidad creo que fue, digo, similar y en ciertas partes diferente, nosotros sí somos un, o sea, no somos un negocio como de capital intensivo, pero sí sin duda que requiere, ¿no? Aún como este constante empuje, sobre todo por la parte de crecimiento, pero la primera vez, la verdad es que fue algo para nosotros súper padre, el hecho de saber, existe esta figura de los ángeles, ¿no? Detrás, y que en realidad es gente que te compra la idea, y que te compra la pasión que tienes, y que te compra que estás aquí no solo ni por dinero, ni por ser el rey, ni por mucho menos, porque de pronto eso es algo que hay que dejar siempre muy claro, ¿no? O sea, si estás en este mundo queriendo emprender, ¿por qué piensas que vas a ser el jefe, o por qué piensas que vas a ser millonario? La verdad es que ninguna de las dos se van a cumplir, o sea, de pronto después de un par de años uno entiende que ni vas a ser el jefe, ni vas a ser millonario de esto, pero no al principio, ¿no? Claramente que la apuesta a lo mejor de todos es decir, esto va en grande y quiero sacarla del parque, y quiero romperla, y quiero que esto trascienda, pero no en un inicio. Entonces, creo que el hecho de ser, y creo que es algo que compartimos en el panel, ¿no? O el hecho de estar como tan casadas con un problema o con el proyecto, estar tan comprometidas, de alguna manera le da como cierta certidumbre a la persona que está enfrente de ti, lo suficiente para decirte, ok, you got it, ¿no? O, ok, tengamos una siguiente cita, o ok, toma este capital, sea una persona en particular o una institución como en el caso de Stephanie. Entonces, creo que sí, es más este tema de demostrar de alguna manera que estás aquí por las razones correctas, y no solo eso, sino que vas a estar aquí por the long run, porque esto no es un, no es una carrera de cuatro cuadrangulares y se acabó, ¿no? En realidad creo que es un tema de saber y hacerle saber a la persona que está enfrente o a la institución que está enfrente que este problema te apasiona lo suficiente para que te quedes aquí en las altas y en las bajas, te quedes aquí con o sin capital y veas cómo le vas a hacer y cómo te vas a poner creativa para que las cosas sigan avanzando. Entonces, creo que en nuestro caso ha sido algo como un factor común, sin duda, en las veces que hemos tenido la oportunidad de levantar cierto capital, el demostrar, uno, con datos que lo que estamos haciendo importa, que lo que estamos haciendo funciona, pero dos, el, el ser muy sinceros y decir, a ver, con o sin, igual vamos a estar aquí. Ya veremos nosotros cómo nos arreglamos, veremos qué cambios que hay que hacer y algo que decimos siempre Darío es como, es, es bastante divertido para nosotros que cuando más sentimos que nos estamos quedando sin gas, somos como mucho más asertivos, tomamos mejores decisiones, vamos mucho más enfocados, ¿no? Entonces, de pronto también como que hasta ponernos en esa situación de decir, hijo, nos sentimos atorados, le ha ayudado mucho al negocio, pero sin duda creo que el factor común siempre es este, como el saber que estás aquí por las razones correctas y saber que te vas a quedar aquí para el largo plazo. A mí me pasa igual, como que justo en el momento en el que sientes que te estás sacando el dinero, que sientes que no tienes suficiente inversión, como es cuando le echas más ganas, es cuando empujas, es cuando, como cuando ves tu límite, es cuando más así, como que ya no, ya me morí, ¿no? Ya no tienes nada que perder y tienes todo que ganar de reinventarte. Entonces, digo, imagínense un negocio, el negocio o el giro que se ve más afectado en esta pandemia fue, entretenimiento y turismo, ¿no? Entonces, turismo y aparte yo soy entretenimiento de turismo, o sea, el lujo, el lujo, el lujo, las fotos del viaje, pues se venía, se venía abajo el negocio. Entonces, sí tuvimos que reinventarnos de mil formas para sobrevivir y esperar a que la gente vuelva a viajar con tranquilidad. ¿Tienes ahí lo que estás haciendo ahorita, los impresos de Rick? No, pero los puedo pedir ahorita. Está bien padre. Te mandan como tus fotos a tu casa, impresas y todo. Pero no me voy a, no me voy a, no me voy a ir por la tangente y voy a empezar a contestar las preguntas del público. Me está gustando, me gustó mucho lo que está preguntando, lo que preguntó Saif. Ella va a estar también de panelist, digo, de speaker mañana. Ella dice que cuál ha sido su más difícil, ¿no? Y cómo lo superaron. Se hacen preguntas muy difíciles. ¿Alguien quiere contestar? Yo, por ejemplo, este, fue de hecho antes de que nos aceptaran en Y Combinator en ese mismo año. Unas veces antes, este, fuimos a California a levantar capital. Y la verdad recibimos puros nos, puros nos, puros nos, puros nos. Entonces, hasta que me acerqué con, con todos pidiendo feedback y no todos son honestos con su feedback o creativos al momento de darlo. Y hubo uno que se me acercó y me dijo de que no, mira, te voy a decir la verdad. Y yo, ah, bueno, dime la verdad, ¿no? ¿Cuál es tu verdad? Es que no podemos invertir en tu empresa porque estás tú. Y el problema es que para que una empresa de medical devices o dispositivos médicos tenga éxito, el que debe estar al frente debe ser male, usa un hombre, blue eye, ojo azul, y gray hair. O sea, cañoso yo de que, what? O sea, ni siquiera estás midiendo mi performance, no estás viendo los avances que tenemos, la toda la evidencia científica que está detrás para mostrar que la tecnología funciona. O sea, tu problema es esto, ¿no? O sea, mi rostro, cómo soy, ¿no? Entonces, este, pues, sí, fue un, un golpe duro. Y más que todo porque, pues, la empresa todavía no llegaba a ese nivel donde conseguíamos una inversión, pues, diferente dentro del nivel de la industria para poderlo escalar y contratar a más personas. Y sí, yo me acuerdo que mis socios nos quedamos ahí caminando en la, playa de que no, fuck it, ¿no? Vamos a buscarle por otro camino. Y después de eso, gracias a Dios, ustedes nos aceptaron en YC. Y después del demo day, logramos levantar arriba del millón de dólares en menos de una semana. Lo cual fue como que, wow, es de que ya ves in your face. Sí se puede. O sea, sí puede haber gente que, que confíe en ti. Y de hecho, gracias a esta inversión, pues, avanzamos bastante. Pero sí, sí fue difícil que te dijeran que el problema, pues, eras como Lucía, ¿no? Porque, pues, eso no lo puedo cambiar, ¿no? O sea, no me puedo volver hombre de 60 años de la noche a la mañana. Me dio mucha risa. No me puedo volver hombre de la noche a la mañana. No, no lo intenté. A ver, Mel, cuéntanos, ¿tienes algo que contigo alrededor de esto? Hijo, pues, pues, es que yo creo que, o sea, uno, ¿no? Está difícil, pero, a ver, el tema de... Cuéntanos qué fue lo de Charita, o por ejemplo, puede ser una buena... No, pues, pero te puedo decir, ahí afortunadamente justo no hubo, no, ¿no? En realidad fue, fue esta idea de que la gente que dijo sí nos la compró, como te decía, ¿no? Porque, y tiempo después lo platicábamos y nos decían como, o sea, a ver, eran dos escuincles de 22 años presentando algo que no tenía ni pies, ni cabeza, ni tiempo, ni nada, ¿no? Pero en realidad, o sea, hay algo que nos hizo decir, sí, esto va en serio, sí, sí les importa, sí, sí van a estar aquí, ¿no? Y, a ver, año contra año seguimos diciendo y aquí seguimos. Yo creo que el que más, y es algo que todavía hasta la fecha sigue sin sentirse bien, ¿no? Es esta idea detrás de, es que alguien ya lo hizo y no lo hizo bien. Entonces, para nosotros es algo duro porque siempre hay estos, ¿cómo se dice? Este elefante en la sala, ¿no? Este big elefante en la sala, que es imposible, que es imposible no llegar y ser frontal y decir, yo sé que Sutanito en Estados Unidos ya lo intentó y se quemó millones de dólares, yo sé que Sutanito ya lo intentó aquí en México y también se quemó millones de pesos, yo sé que Sutanita ya lo intentó en Colombia y también se quemó millones de dólares. Entonces, como que de pronto, sin duda era muy difícil al inicio porque era como un, ¿por qué tú sí? ¿no? O sea, ¿por qué si hay gente allá afuera tan brillante y tan capaz y tan diferente y tan conectada en el mundo que no lo hizo? ¿Por qué tú sí? Y entonces, la verdad es que yo en un principio siempre decía, ¿por qué a mí me importa? O sea, genuinamente el problema que estamos resolviendo a mí me importa y me apasiona. Yo no sé si a ellos les apasionaba y les importaba, pero cuando algo te importa y te apasiona, te mueres en la raya. No de pronto, haces como o tomas estas decisiones que pueden parecer o dar la sensación de que no te importa. Hoy en día lo que siempre digo es, ¿por qué tú? ¿Por qué yo sigo aquí? ¿no? O sea, después de seis años, ¿por qué tú? Bueno, porque justo porque en los últimos seis años han muerto cuatro, a los cuales ya les dieron millones y yo aquí sigo y sigo estable y sigo financieramente bien y sigo creciendo y sigo con un equipo y sigo, ¿no? O sea, y sigo a la alza. Entonces, ¿por qué yo por esto? Porque hoy ya tengo data con la cual hablar. Entonces, hoy en día ha sido como la mejor forma de superar eso. Siempre decir, bueno, ¿por qué no? No te estoy hablando desde que yo creo que esto va a funcionar, no, estoy hablando desde aquí están mis datos de los últimos cinco años para que veas cómo a mí esto me importa al grado al que he logrado con cacahuates, ¿no? En comparación de la industria lograr lo que he logrado. O sea, enséñame una empresa de este mismo segmento, de esta misma industria que con los cacahuates que me han dado a mí logre montar un circo como lo he montado yo, ¿no? Entonces, ahí es cuando es un poco diferente. Que sin duda te digo, sigue sin sentirse padre porque al final del día es ponerte en una posición de comparación con alguien que solo tuvo la ventaja de o tiempo o de ser, como decía Elisa, un male white guy o que era mucho más grande o que tenía mejores conexiones. Entonces, de pronto es como un ir en contra de ese estándar con el cual quieras que no van a compararte y llegar y decir, yo sé que me vas a venir a comparar, te voy a decir de una vez por qué no somos diferentes, ¿no? Digo, ¿por qué no somos iguales? ¿Por qué somos diferentes? Entonces, creo que ese es el más que todavía tengo. Me encanta sentirse bien. Me gustó la comparación, me gustó. Y bueno, Stephanie, te voy, tiene una pregunta especial para ti. Entonces, te la voy a poner si quieres complementar lo que querían ellas dos, sino también aquí te tienen una pregunta. Steph, ¿qué habilidades y hábitos consideras primordiales para desarrollar desde prepa? Miren, yo tengo 31 años, o sea, ya hace un buen rato estuve en prepa y me asombra de hecho cómo las habilidades que se han desarrollado ahora desde primaria. Yo tengo aquí en casa dos niñas que son de mi novio y veo lo que les enseñan a hacer en primaria. renderse arquitectura en quinto de primaria es lo que llevan ya en la escuela. O sea, el mundo ha cambiado impresionante y cada vez es más exigente. Ese es el mensaje que les quiero dar. Y como bien dice Elisa, el mundo es global. O sea, tu competencia ya no es el que está en tu salón ni el que esté en México, que era el mismo puesto y abrir un negocio como tú. Tu competencia es cualquier persona que se pueda venir o ahora con pandemia trabajar desde donde sea. Entonces, entran variables y empieza a cambiar el mundo de forma muy diferente. Ahora, específicamente, ¿qué habilidades yo recomendaría que creo que muy tarde mucha gente desarrolla? Uno, la habilidad de comunicación claramente de tus necesidades en cuanto a negociación. O sea, en serio aprendan a negociar, aprendan a vender y a contar correctamente la historia y transmitir lo que están pensando, conectado con lo que están hablando, con lo que están sintiendo. O sea, por mucho que te apasione un proyecto, no te pongas como el chavo del ocho cuando le iban a dar la torta y que no le entiendes nada. Pero si logras explicarlo bien y conectar, estarlo con fundamentación de pensamiento crítico, puedes hacer exitoso un elevator pitch que, créeme, de arranque puede ser tu única variable que te logra impulsar. Y no que todo el mundo te vaya a soltar dinero porque hablas muy bonito y tu negocio hace sentido, sino que realmente vas a empezar a generar credibilidad. Si tú como fundador o como CEO no generas credibilidad en negocio y no tienes el porte, y no de porte estoy hablando que estés guapetón y que te veas fregón, sino la manera, o sea, esa credibilidad de que entiendan que tú eres el mero mero, el más fregón. Lo que Melina dice con esos pantalones, me encantó de que mira, por esto y por esto y por eso seguimos, y por esto y por esto y por eso somos mejores. Esa es una historia que te tienes que aprender a contar perfectamente a ti mismo, creértela con sustento y después salirla a vender. Entonces, se resumen habilidades, a lo mejor storytelling slash negociación, y antes esto no existía, o sea, no nos lo enseñaban así de importante. Y la otra es, aprende a cruzar data. Y yo no estoy hablando de cosas como técnicas de computación ni matrices, no, pero la capacidad que tengas. Pueden quedar a la siguiente conferencia. ¿Van? La capacidad que tengas de entender la información, desmenuzarla y cruzarla, ¿ok? Cruzarla con lo que está sucediendo en el contexto. Entre más desarrolles esa habilidad, más te va a permitir tomar las decisiones correctas estratégicas de, a ver, esto o esto es negocio, esto o esto funciona, el mundo se está moviendo así, yo quiero esto, hace sentido, dónde están las oportunidades. Es una habilidad que vas a ir desarrollando. Entre más chiquito o más joven, captes eso y lo apliques en tu vida diaria, créeme, vas a lograr más fácil que tu papá te den permiso para algo, que te cambie en el carro, que entres a la universidad que quieras, algo con un maestro, y eventualmente con tu negocio, como que son cosas que ayudan muchísimo. Muchísimas gracias. Aquí están poniendo que muy buenos consejos. Quiero seguir platicando con ustedes, pero justamente ya nos toca la conferencia de cómo ser una data scientist, hablando del tema. Sexy, es un tema, se escucha muy sexy, pero es más, es más, este, matemáticas que nada, pero ya hablaremos de eso más tarde. Pero las mates son sexys, qué onda. Sí, sí, sí. O sea, es muy sexy el tema data scientist, pero necesita muchas matemáticas que también son muy sexys. Ya hablaremos de eso, pues. No sé, se escuchó como que no, ¿verdad? Al contrario, todo mal, todo mal. O sea, Ana Karen. Oigan, bueno, pues vamos cerrando. Algo que quieran concluir. Me están poniendo algo, una pregunta que si la quieren tomar como conclusión o quieren decir algo como conclusión, porque esto me gusta mucho y siempre creo que es importante tocarlo. Dice, ¿qué opiniones son importantes tomar? Nos las dice Stephanie Ross. ¿Qué opiniones son importantes tomar respecto a tu empresa? Si quieren concluir con esto o con otra cosa, eso sería como el cierre. Vas, Lisa. Vas, Lisa, Lisa. Wow, pues miren, la verdad, nadie va a conocer más a su empresa que ustedes mismos. Entonces, bien, puede haber X número de personas, inclusive mismos emprendedores que te den consejos, pero al final del día tú tienes que saber qué es lo que le corresponde, lo que es mejor para ti como emprendedor o a ti como empresa. Y también como consejo, eso sí es, este, que he visto mucho con emprendedores. Si quieren tomar este camino, no sean el long wolf. Los emprendedores tomamos mucho a quedarnos solitos, este, en nuestros propios círculos, en nuestros propios problemas, no lo hagan. Siempre busquen comunidades como la que está haciendo ahorita Epic Queen, comunidades de mujeres, comunidades de emprendedores, para que se puedan ayudar unos con otros y puedan encontrar estas opiniones que les puedan ayudar. Gracias, Lisa. Yo, yo tengo ahí algo que ves y como que me llegó, ya sabes, la iluminación a la cabeza. Creo yo que vale la pena escuchar todas las opiniones, escuchar, ¿no? Pero el tema de creer, y hay una frase que me encanta, ¿no? Es este tema de yo solo creo en Dios, al resto le pido datos. Y es lo mismo que doy yo, ¿no? De aquí para afuera. Yo no pido que la gente me crea, yo llego con datos y le digo, a ver, aquí está lo que te estoy diciendo. Entonces, escuchen todo lo que esté allá afuera, porque de alguna manera, y sobre todo en un inicio, los primeros comentarios de la gente te hacen ir dándote cuenta de cosas que a veces tú no te das cuenta. Pero no dejen, o sea, no se tomen las cosas que les dicen tan en serio, literalmente, ¿no? Escuchen, escuchen todo lo que tenga que decirles el mundo, sobre todo si están hablando con usuarios o con gente que tiene expertise en esa área, con gente que lleva un camino más adelantado, pero no necesariamente todo lo que les digan esté escrito en piedra. Y si hay alguien que les dice que es algo que esté escrito en piedra, que les dé datos suficientes para que entonces tengan ustedes la capacidad de discernir entre, esto es un consejo o esto es un mala vibra o esto es en serio y esto me va a ayudar a crecer, ¿no? Entonces, creo yo que de entrada sí es necesario hablar y contarle al mundo de lo que estás haciendo, porque es la mejor forma de obtener feedback gratis y ideas que pueden hacer que cambies el negocio para un mejor lugar, pero no se crean todo lo que escuchan, escuchen todo, solo no se crean todo lo que escuchan. Me gusta. ¿Tú, Stephanie? Yo creo que para cerrar yo les quiero un consejo. ser emprendedor requiere un balance entre el que sí, tú eres quien mejor conoce de corazón a lo mejor la visión que tiene tu proyecto, pero también es tu responsabilidad ser lo suficientemente humilde, ¿verdad? Para poder pedir y reconocer que hay gente que tiene un camino mucho más largo recorrido en esto. A ver, yo no estoy en contra de que lean y escuchan podcast, eso está padrísimo, toda esa información, pero a veces una conversación correcta con la persona correcta te puede haber grabado muchas horas de libros y muchas horas de podcast, porque en eso estás en una prisa, créeme, alguien más también está pensando lo que tú traes en la cabezota y ya lo está poniendo. Entonces, si vas más o menos en una carrerita, entonces entre más se encuentren mentores que de verdad sumen y ustedes tienen que aprender a discernir entre si suma o es puro blog o es puro show en esto que dice Melina de los datos, encuéntrenlos. Ahora, yo me acuerdo perfecto que una de las personas que más quiero es un tío. me dijo, ay, mi hijita, no, o sea, cómo tan grande, aquí empieza tu negocio de fotos conectando fotógrafos aquí en Monterrey, chiquito. Y yo le dije, es que no, tío, o sea, no me va a apasionar lo suficiente como para dejar de trabajar en un trabajo que me encanta, el hacerlo en chiquito. Entonces, entonces tengan mucho cuidado también de tomar esos consejos de la gente que más los quiere y a veces los quiere tratar de sobreproteger. Eso es otro punto importante. Porque nada más ustedes van a dictar ese límite. Obviamente no se vean como locos así de que desbocados, todo, todo paso pianito, bien estructurado, pero tampoco que le sume miedo de repente a esa gente que los quiere, que nada más como que no los quiere proteger. A mí me decían, es que qué va a pasar si un fotógrafo secuestra a alguien en Marruecos? Qué va a pasar si alguien te roba? Qué va a pasar? Qué va a pasar? Qué va a pasar? Y si yo hubiera, qué bueno que fue ignorante y qué bueno que no consideré todo eso, porque a lo mejor me hubiera dado miedo, verdad? Hoy en día ya tenemos muchas maneras de blindarnos contra todo ese tipo de cosas que pueden suceder. Toco madera, pero si por miedo hubiera dejado de hacer, escuchando tantos comentarios de gente que realmente me importa el negocio que tengo, no existiría. Entonces sepan con humildad discernir entre qué cosas suman, qué cosas no y qué cosas se agradecen que lo esté pensando y mejor anótalo en tus pendientes de a ver cómo lo resuelvo, cómo me blindo por si eso pasa, pero igual hay cortos. Ese es mi comentario. Me encanta como todos decimos, nos acordamos de que a mí me dijeron esto. A quién no le dijeron? Ay, no, qué mierda, qué tal, qué, qué pasa esto? Yo ya luego mejor ni quería contar las cosas. Les contaba más a los, a los desconocidos en conferencias que a la familia. Hasta la fecha mi mamá todavía, que no, ay, yo mamá, no lo veas. Ay, queridas, pues yo quería juntarlas, quería que se conocieran, aunque fuera digitalmente, porque cuando las entrevisté individualmente, dije, estas tres las tengo que poner juntas en algún lugar, ya las puse aquí juntas y espero que pues, aunque estemos en diferentes lugares del mundo, Alice está en Monterrey, sí, verdad, de Monterrey, Stephanie está en Hermosillo, Melina está en la Ciudad de México, yo también aquí en la Ciudad de México, entonces, pues, así, está padre, global, y muchas gracias por estar aquí, hijas mías. No, hombre, gracias a ti, y qué honor, y qué increíble compartir. Igualmente. Igualmente. Si alguien, Ana, pásale, si alguien se quedó con ganas de interactuar, digo, al menos en mi red. Sí, pásale nuestros datos. Cualquier pregunta. Adelante. Los datos para. A ver, sí, díganme cómo las podemos encontrar cada una. A ver, Stephanie, primero. A ver, yo contesto la red personal más fácil que los negocios, porque a veces no los veo. Mi personal está abierto. ¿Dónde lo pongo? Arroba. A ver, dímelo. Arroba. Steph, con ph, y un bajo, 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 si no, si lo pones también en los comentarios, ahí está. ¿Sí? Sí, ese es el mío. Muy bien. Mel, de todas maneras, estuve tuiteando. Súper, yo soy arroba mlzz en Twitter, y si no, solo melina arroba homely.mx, lo que necesite. mlzz. Con razón nunca te encuentro. No, es una l, una l. Estoy como de, como con dele. Así mero. Muy bien, así las pueden encontrar, y a Lisa. Sí, ahí ya, ya te lo puse, creo, arroba, lisa, y un bajo, velar de 23, ah, 21, 21, chin. Todo mal, perdón. Siempre digo las de dele, que es arroba, dilly corp. Arroba, lisa, y un bajo, velar de 23. 21, 21, perdón. Aquí está, muy bien. O, sus empresas, homely, de led, y la de, ememory, o brick, cualquiera, o ideas a negocios, o. Cuales ideas a negocios, porque creo que no se las puede ayudar mucho más directo a todos. Sí, claro, porque si quieren saber cosas de emprendimiento, la verdad es que Stephanie en unidas a negocios tiene unos programas increíbles, si se quedan con ganas de escuchar más de, entonces, pues, bueno, ahora sigue cómo ser una data scientist y nos vemos, queridas. Gracias. Pues me quedo con Pam, Pam, aquí vamos a presentar ahorita ya, yo regreso.